Los dejo con Misael León. Muchísimas gracias Misael por estar con nosotros el día de hoy. De nada Hilda, es un placer estar aquí con todos ustedes. Solamente confirmando si me escuchan bien. Pues muy bien, podemos comenzar. Les agradezco de antemano a todos los que están aquí presentes en la sala de tomarse el tiempo para escuchar lo que hacemos aquí en Nearsoft y lo que hacemos nosotros como equipo de UX. Entonces, hoy vamos a aprender algunas herramientas para prototipar y para validar prototipos. Ok, comenzamos. Este es el objetivo que tenemos para hoy. Lo que me gustaría dejar claro desde el principio es que probablemente no tengamos el tiempo de ir a detalle en cómo funciona cada una de las herramientas y las metodologías que les voy a presentar, pero me gustaría que se llevaran al menos un punto de inicio para que ustedes comiencen a hacer este tipo de prácticas en sus propios procesos de desarrollo. Y con gusto podemos continuar la conversación al final con preguntas o a través de Twitter o email. Me gusta mucho platicar con la comunidad, entonces abierto a eso. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Bueno, primero vamos a ver qué tipo de problema es el que tenemos en los equipos de desarrollo de productos, qué es un prototipo, cuáles son las clases de prototipo que podemos manejar, cuándo usar cuál prototipo, por qué validarlo y algunas actividades de validación. Como decía Hilda, pues mi trabajo es simplificar los sistemas complejos, y pues la manera más fácil de hacer eso es removiéndote a ti de la posición de experto, ser un poco humildes en términos de que probablemente no sepas todas las respuestas a los problemas que vas a resolver como diseñador y como equipo de producto. Y ese creo que es a menudo uno de los problemas que los equipos de software nos enfrentamos, porque pues todos tenemos una opinión de cómo debe funcionar el software y el producto que estamos diseñando. Este es un claro ejemplo, bueno, un típico ejemplo de un equipo de producto, donde está el equipo técnico, ya sean los developers, QA testers, el equipo de backend. Por otro lado están los product managers y el equipo de marketing, ¿no?, pujando su propia visión del negocio. Y los UX designers, diseñadores y los investigadores, pues empujando su propia visión de la perspectiva de usuarios, la perspectiva visual y todo eso. Entonces, como que todos tenemos hipótesis individuales sobre cómo debe funcionar ese producto de software que estamos trabajando. Todos opinamos desde nuestra perspectiva y nuestra expertise, lo cual es totalmente válido y es natural. Todos sabemos una parte del rompecabezas que estamos tratando de solucionar, ¿no? Pero eso nos lleva, creo yo, a suponer que sabemos lo que los usuarios quieren. Ese es uno de los errores más graves. Creemos a menudo que nosotros, como también somos usuarios de productos de software, pues sabemos lo que todos los usuarios están pensando, ¿no? Eso también nos lleva a creer que es más importante hacer el lanzamiento de las features o de las funcionarias que estamos trabajando, en vez de realmente comprender el problema que estamos tratando de resolver con ese producto, ¿no?, en primer lugar. Y lo que sucede es esto, ¿no?, una discusión a veces acalorada sobre cómo debemos de hacer y cómo debería funcionar ese producto, ¿no? La solución para eso es involucrar a todos los equipos del equipo de desarrollo en la generación de un prototipo. Yo alego que un prototipo podría ser esa pieza central en la que todo el equipo está acorde y conforme con lo que se va a construir. Para esto hay que, para esto hay que estar, dice Carolina, disculpen que el audio se corta, pues me dicen por si tienen algún, alguien más problemas. Muy bien, pues podemos continuar. Lo que decía es que a menudo hay que tener una pieza central para discutir, ¿no?, que todos estemos conformes con lo que vamos a construir. Todos tenemos una pieza del rompecabezas, pero pues al final de cuentas es un solo producto que vamos a desarrollar y tenemos pocos recursos y poco tiempo para hacerlo. Lo ideal es que todos participen en esa generación del prototipo y su validación también. En unos momentos veremos un poco más sobre eso. Ok, pues, ¿qué es un prototipo? Me regreso. La solución es esa, ¿no?, tener un prototipo. Un prototipo lo que te va a ayudar es a exponer rápidamente una solución ante los usuarios, es decir, deshacerte de esas suposiciones que tenemos como equipo y sacarlas afuera para que un usuario nos valide, ¿no?, lo que nosotros estamos suponiendo. Esto nos va a poder, nos va a dar la oportunidad de identificar problemas críticos antes de comenzar a construir y nos va a poder generar una solución más realista, ¿no? Y también va a ayudar a los product managers a definir ese roadmap que sea de manera realista para poder conseguirlo, ¿no?, en el tiempo y con los recursos que tenemos disponibles. También esto nos va a permitir validar la idea y seguir aprendiendo. Recordemos que el proceso de software es continuo, ¿no? Realmente nunca terminamos un proyecto de software, nunca podemos decir que está terminado por completo, sino que siempre va a ir cambiando porque el mercado cambia, porque los hábitos cambian, porque sale una nueva aplicación como Pokémon Go, que está cambiando la manera en cómo interactuamos, cómo hacemos engaging con los productos, ¿no? Entonces siempre el mercado cambia, entonces hay que estar en ese feeling de seguir aprendiendo. Los prototipos son ideales por esto. Entonces, ¿qué es un prototipo? Es una simulación del producto final en diferentes grados de fidelidad. Ahorita veremos por qué. Es una simulación, eso es lo que quiero recalcar aquí. Pero también es una herramienta que nos va a ayudar a validar nuestros supuestos para evitar el problema que mencionaba con anterioridad. Nos va a poder ayudar a aterrizar ideas y confirmar algunas controversias así estéticas y de funcionalidades, ¿no? De usabilidad de cómo debemos de construir esa interfase. También es una versión mínima de lo que vamos a construir. Es decir, nos puede ayudar a identificar qué es lo primero que debemos construir para llegar a esa versión ideal que tenemos en mente, ¿no? Nos puede ayudar mucho a identificar ese producto mínimo viable. Y a menudo, para decidir qué tipo de fidelidad, pues primero tenemos que conocerlas, ¿no? Estos son los niveles de fidelidad que podemos identificar. Que es baja, básicamente es en papel. Mediana, que a menudo es un wireframe así en blanco y negro muy sencillo. Generalmente hecho en herramientas online. Y alta fidelidad, que es cuando ya tiene los detalles de color, la jerarquía de tipografía y ya es muy específico en los detalles. Ahorita veremos más ejemplos. Y un demo funcional que a lo mejor lo podemos construir en HTML, CSS, en otras herramientas también, para que sea una visión más fidedigna, ¿no? Veamos uno por uno y veamos cómo podemos elegir cuál prototipo es el que necesitamos para qué situación. Aquí lo que les puedo decir es, la verdad es depende. Porque depende qué buscamos aprender con ese prototipo, para quién va dirigido, es decir, va dirigido para el equipo, para los accionistas, para los usuarios, para el equipo de diseño, a lo mejor para resolver controversias primero. También tenemos que tomar en cuenta cómo se integrará el proceso de desarrollo. Es decir, en qué parte del proceso estamos. Estamos en la parte de apenas ideando qué producto vamos a lanzar. O a lo mejor ya tenemos features corriendo y solamente queremos mejorarlas, ¿no? Ese prototipo lo harás solo o en equipo. Y si harás pruebas de usabilidad con ellas, con el prototipo, ¿no? Y si vas a entregar código también, o qué es lo que vas a entregar a final de cuentas con el prototipo. A lo mejor van a ser assets, a lo mejor va a ser simplemente workflows. Lo que quiero decir con todas estas preguntas es que hay maneras de elegir qué tipo de prototipo y qué nivel de fidelidad hay que usar. Eso es a lo que me refiero con un prototipo de baja fidelidad. Básicamente es un prototipo en papel. Este es un proyecto que desarrollamos aquí en Nearsoft para una aplicación que te ayuda a encontrar promociones cerca de ti. La verdad, nos aprendimos mucho y nos dimos cuenta que el punto crítico de lo que nosotros creíamos que era lo correcto era que la gente no sabía cómo cambiar la promoción. Y eso nos dimos cuenta en dos horas con unos prototipos rápidos que hicimos en papel. Aquí hay otros ejemplos de cómo se mira. A final de cuentas un prototipo en papel no tiene que ser perfecto, es simplemente para ir metiendo las ideas finales que tienes. El texto, si se fijan, no es realista, no tenemos que poner ni siquiera las imágenes, simplemente es como una manera de representar nuestras ideas más básicas. Aquí hay otro ejemplo. Y, bueno, hablemos cuáles son los pros y contras de cada uno. El pro de papel, pues obviamente que es muy rápido, que vas a invertir muy poco tiempo y dinero y que va a producir apos iniciales entre el equipo. Las contras es que obviamente no es realista, no es tan detallado y no puedes medir las reacciones de la gente si lo utilizas en una prueba de usabilidad. No puedes medir reacciones de funcionalidades en términos de interacción, porque pues es papel y es estático. Pero es muy útil para identificar ideas tempranas, cuando estás conceptualizando apenas qué es lo que vamos a hacer y descartarlas de su misma manera, o sea, igual de rápido. Con un papel también puedes hacer pruebas de usabilidad. Eso es lo padre. Más tarde les muestro un video de cómo hacerlo. Un prototipo de mediana fidelidad es cuando ya estás integrando un poco más de detalle. Y aquí la ardilla ya tiene un poquito más de detalle y todo eso, ¿no? Que es precisamente lo que hay que hacer en nuestros prototipos de mediana fidelidad. Aquí ya estamos decidiendo, por ejemplo, la estructura de las secciones, a lo mejor ya una idea inicial de los íconos, a lo mejor cómo vamos a estructurar la información. Y ya podemos comenzar a jugar con algunas interacciones, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. Este me lo encontré en Google. Este es de mi proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Nos sirvió mucho para ir resolviendo controversias, ¿no? De qué es lo que teníamos que construir. Como ven, también se puede hacer para móvil. Hay varias herramientas que ahorita les voy a mostrar cuáles. Y los pros de un prototipo de mediana fidelidad es que es más realista que en papel, obviamente. Ya se parece más a ese producto final, no a ese que estamos haciendo. Es flexible porque a menudo se hacen en herramientas online. En lugar de borrar y volver a hacer todo en papel, pues simplemente cambias algunos assets ahí en la herramienta que utilices, ¿no? Por lo tanto, puedes hacer iteraciones más rápidas. Porque a veces es nomás cambiar un componente o un módulo y puedes seguir avanzando. Las contras es que, obviamente, como ya es una herramienta online, ya te va a requerir un poco más de tiempo. Requiere una curva de aprendizaje porque tienes que aprender la herramienta que estamos utilizando. Ahorita, precisamente, es el boom en el mercado de las herramientas de prototipado. Hay muchas opciones y hay que saber elegir cuál, ¿no? Dependiendo de lo que necesitas. ¿Cuándo usarlo? Pues ahí ya podemos usarlo para probar la mayoría de los elementos de una interfase. Es decir, cómo va a funcionar tal botón, tal filtro, cómo va a funcionar la galería. Ya podemos ir resolviendo ese tipo de controversias de usabilidad. Un prototipo de alta fidelidad que puede ser estático y puede ser incluso ya con funcionalidad hecha, ¿no? En este caso aquí las artillas ya tienen su espada lista. Esto porque puede ser estático en las herramientas y les voy a sugerir. O puede ser ya hecho en HTML y CSS. Aquí ese ejemplo está un poquito más avanzado en el mismo que les había mostrado en blanco y negro. Aquí ya resolvimos algunos detalles de íconos y de color y de tipografía y todo eso. Con este yo hice una prueba de usabilidad y pues me di cuenta de algunos errores que tenía. Más que nada en los íconos y en los labels, las etiquetas que estaba usando para cómo yo mostraba mis secciones. Este es otro ejemplo que hicimos aquí en Nearsoft para una plataforma de educación. También iniciamos con papel, luego lo hicimos en blanco y negro y al final de cuentas lo que entregó el equipo fue un demo funcional en HTML. Que eso sirvió mucho a los equipos para ellos desarrollar de una manera más fidedigna lo que había que construir. Este es otro ejemplo que estoy trabajando también. También aprendí mucho con simplemente hacerlo en Sketch y luego lo pasé en Vision donde hice las interacciones. Ahorita hablemos más de herramientas online. Los pros es que es un fundamento ya más cercano a lo que vamos a construir y cómo se va a ver. Para esto hay diferentes plataformas para hacerlo porque lo puedes probar en mobile, en tableta, en escritorio y todo eso. Es más cercano a la realidad, sí, porque es un poquito más acercado a lo que vamos a construir. El contra es que es menos flexible porque es más lento de producir porque requiere mucho detalle. Aquí ya puedes caer en una trampa si decides hacer este prototipo desde el inicio porque te va a consumir mucho tiempo. Y mantenerlo también requiere bastante tiempo. Entonces esto es como más hacia la parte final del proceso. Y pues lo que yo recomiendo en mi experiencia es no hacerlo todo completo, sino hacer nomás algunas pantallas y definir hojas de estilo y detalles y todo eso. Cuando usarlo, pues cuando ya estamos a punto de desarrollar, a lo mejor queremos saber cómo se va a funcionar y cómo se debe de ver exactamente una galería con filtros, pues puedes ayudarte de este tipo de prototipos. Aquí es bien valioso que también participe el equipo de desarrollo porque a final de cuentas son ellos quienes lo construyen. Entonces a veces ellos tienen una visión más certera de lo que se puede hacer en el tiempo disponible. Yo siempre digo que los developers son los que tienen la visión más realista de lo que podemos construir. A veces el diseñador inventa unas soluciones así muy complejas y muy bonitas y probablemente fáciles de usar. Pero cuando los enfrentas con las restricciones técnicas, pues es cuando nos damos de topes. La solución es bien fácil. Trae a tu equipo de desarrollo contigo y entre todos define qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En este slide, aquí lo tomé de un artículo que también les voy a compartir y básicamente es para definir las herramientas que existen ahorita. Por ejemplo, si vas a hacer mockups, yo los hago en Sketch, que es este diamante que está aquí en la segunda línea. Y por ejemplo, si quieres hacer un prototipo ya con interacciones entre las pantallas, pues estoy utilizando ahorita Adobe XD e InVision y este que se llama mockups. Esas son online, algunas son gratuitas y te permite construir tus ideas rápido, hacer interacciones entre las pantallas y probablemente compartir un link con tus usuarios y hacer las pruebas de usabilidad que correspondan. Ya cuando lo vas a hacer en código, como vimos, es el menos flexible porque requiere habilidades ya de desarrollo que a lo mejor no todos los diseñadores poseen eso, pero siempre es una opción, dependiendo de nuevo de la etapa en la que estás de tu producto. Ok, con eso podemos construir nuestra visión certera de lo que vamos a construir, pero hay que validarlo, sigue siendo un supuesto. Ya entramos en modo ahora investigador, la ardilla ahora es una investigadora porque lo que vamos a hacer es precisamente eso, una investigación de qué tanto funciona nuestro prototipo, las ideas que generamos. Podríamos decir que si no hay una investigación de usuario, no podemos hablar de user experience como tal, seguirían siendo supuestos, el usuario debe ser el centro del proceso de desarrollo. En esta parte les voy a mostrar tres herramientas que podemos usar para validar nuestros prototipos. Lo que queremos es una decisión basada en datos, en contraposición a simplemente seguir suponiendo, como lo había mencionado. Lo que queremos es conocer el modelo mental de las personas, es decir, cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus hábitos, incluso sus mañas. Es bien importante observar ese tipo de trucos escondidos que todos tenemos cuando trabajamos, el copy-paste aquí, el tab, que lo guardas en el clipboard y luego lo copias. Todo ese tipo de cosas también podemos identificarlas aquí. Eso es empatía, porque lo que necesitamos como equipo es empatía para resolver los problemas de la gente. Pero no puedes resolver un problema si no conoces a la gente primero, ¿no? Esto nos puede llevar a resultados peligrosos. Pues imaginen que una pobre planeación de un arquitecto termine en una casa como esta que les estoy mostrando, ¿no? Arreglar eso, rehacerlo, desecharlo, pues es muy costoso. Lo mismo sucede con los equipos de desarrollo. ¿Cuántas veces hemos tenido que arreglar, rehacer y desechar lo que ya llevábamos porque los usuarios o no lo entienden o no lo ven siquiera? En una ocasión, el equipo en el que estaba participando tenían una feature que tardaron como tres meses en hacerla y al final se dieron cuenta por las métricas que nadie la estaba usando porque era muy confusa y los usuarios no la tomaban en cuenta. Eso es parte del aprendizaje, ¿no? De nuevo, ¿qué piensan? ¿qué ven? ¿qué dicen? ¿qué oyen? De nuevo, estamos en modo investigador. Un diseñador también tiene que investigar ese tipo de cosas. Aquí les muestro tres métodos de validación de prototipos. No son los únicos, pero son los que yo más utilizo en mi práctica. Hay infinidad de métodos para validarlos. Entonces, hablemos sobre estos tres, el First Click Test, una prueba de usabilidad y un Cano Análisis. Veamos uno por uno para verlo con más detalle. Probablemente no alcancemos a hablar sobre cómo funciona exactamente cada uno, pero al menos ya con estos nombres y con las herramientas online que les voy a proveer, creo que puede ser un buen inicio. Y si no, podemos seguir la discusión fuera de este webinar, ¿no? Con mucho gusto. Muy bien, el First Click Test es simplemente para medir las primeras impresiones de tu prototipo. Te va a decir si los usuarios fueron capaces de encontrar fácil y rápidamente en tu diseño la opción correcta. Les pides que hagas una tarea y tú te fijas si encontraron rápidamente dónde tenían que hacerla, ¿no? Básicamente les muestras prototipos a tus usuarios, les pides que completen una tarea. Los usuarios van a indicar dónde harían clic primero para completar esa tarea que les pediste y mides el tiempo que se tardaron en encontrarla. Ahorita les voy a decir cómo hacerlo de manera más automática, ¿no? Porque esto lo puedes hacer manual también con tus prototipos en papel y todo eso. ¿Qué obtienes si haces un First Click Test? Pues, datos para decidir el contenido y elementos visuales para priorizarlos, es decir, cómo debe estar estructurado tu prototipo, ¿no? O tu interfase. El lenguaje para los botones, porque a veces la gente no encuentra el botón correcto o la sección correcta, simplemente porque el wording, la palabra, está mal escrita en términos de que no representa para ellos, no les dice nada, vamos. Y también te puede dar una idea de dónde colocar los elementos, porque te vas a ir dando cuenta dónde hacen clic primero. Probablemente no sea donde tú querías, pero independientemente ese es el área que están ellos viendo, entonces probablemente ahí debas colocar tu botón. ¿Cuántos usuarios probar con un First Click Test? A menudo, estas son preguntas, las preguntas del millón, ¿no? Yo también me las hago. ¿Con cuántos usuarios tengo que probar para seguro de que ya podemos movernos del supuesto, no? ¿Cuándo puedo estar seguro que con tal número de usuarios ya la hice? Pues resulta que hay muchos estudios al respecto y la industria ha llegado a un número para determinados números de investigaciones, ¿no? ¿Cuántos usuarios investigar? Por ejemplo, en el First Click Test, esta persona, Jeff Sauro, recomienda que con 13, 3 usuarios vas a identificar los errores más críticos. Si automatizas la tarea con un link, con una plataforma online, pues puedes hacerlo como hasta 200, ¿no? Para un poquito más de confianza estadística. Pero si hacemos con 13, estamos bien. Este First Click Test lo puedes hacer de manera online en esta página que está aquí. Al final creo que Hilda les va a compartir el link para la presentación, pues para que puedan entrar. Básicamente aquí subes tus mockups, estáticos, defines las tareas y te va a generar un link. Ese link lo compartes con tu red de usuarios, que los tengas. Y el sistema te va a generar las estadísticas solas, como para decir, la gente no completó la tarea en esta pantalla porque le dio clic primero aquí o acá. Bueno. Pasemos a otro tipo de validación, que es la prueba de usabilidad. Esto básicamente es identificar problemas críticos de cómo funciona nuestro prototipo para los usuarios. Básicamente es observar el comportamiento de cómo lo usan. Veamos cómo hacerlo. Es muy importante redactar primero las tareas que les vas a pedir a tus usuarios que realicen. Le muestras tu prototipo, les pides completen una tarea y te callas. Es decir, nos callamos el equipo y vemos ellos cómo lo hacen solos. Van a pedir a menudo ayuda, pero se las vamos a negar de manera educada porque lo que queremos es ver cómo ellos resuelven el problema. Y para eso vamos a observar todo lo que hacen, vamos a tomar notas, vamos a grabar. No necesitas un laboratorio muy estilizado para hacer esto. Lo puedes hacer en la cocina, lo puedes hacer en tu sala de trabajo, lo puedes hacer en un café. Al final de cuentas recordemos que los productos de software son utilizados en contextos bien diversos. Lo que les pedimos a menudo es que piensen en voz alta. Si algo los confunde, si no encuentran algo como ellos habían esperado, pues todo eso es lo que observamos. Una prueba de usabilidad es observación. Lo que obtienes si haces una prueba de usabilidad es saber si el diseño guía propiamente a los usuarios a realizar esa tarea. Vas a identificar tiempos que tardan en completar las tareas que les pediste y vas a descubrir niveles de satisfacción. Es decir, si algo les fue atractivo o si fue muy confuso para ellos, pues qué tanto quedaron ellos conformes y si pudieron resolverlo a tiempo. Hoy hicimos curiosamente una para un producto que estábamos haciendo y lo que descubrimos es que el producto era fácil de usar, pero no les estábamos comunicando claramente qué es lo que están haciendo. Es decir, lo hacían de manera automática, pero no entendían exactamente en qué parte del proceso estaban, ¿no? Y eso fue un golpe de realidad porque habíamos creído que estaba muy claro. Pero identificamos cambios para mejorarlo, aquí como lo menciono en este slide. Y descubrimos esos trucos escondidos. A menudo cuando les ponemos, por ejemplo, un pop-up, la reacción inicial es cancelarlo o cerrarlo. Eso nos dimos cuenta hoy también, por ejemplo. Y nosotros creíamos que esa era la mejor manera de guiarlos. Nos dimos cuenta que no. Entonces, descubrimos esos trucos escondidos también. De nuevo, una prueba de usabilidad es de observación. ¿Cuántos usuarios probar? Este es el grupo muy reconocido en usabilidad, Norman Nielsen Group. Y ellos dicen que con 5 usuarios, de 5 a 8 usuarios, es suficiente para probar y encontrar los problemas más críticos de tu producto, de tu interfase. Esto es porque si sigues añadiendo más usuarios, aprenderás cada vez menos y menos. Esto está bien interesante porque lo que sucede es que vas a seguir viendo los mismos errores una y otra vez apareciendo. Es decir, si probaras 15 usuarios, vas a ver que aparecen los mismos errores que si probaras 5. Y esto ya, de nuevo, es comprobado en la industria. Entonces, con 5 usuarios que pruebes, puedes estar seguro que identificaste los más críticos y puedes seguir adelante. Voy a tomar un poco de agua porque ya hablé mucho. Bueno, esta herramienta que se llama User Testing es la que utilizamos para automatizar estas pruebas. De nuevo, las puedes hacer en un café, las puedes hacer en la cocina, las puedes hacer en las oficinas de tus usuarios. Pero también las puedes hacer remotos. Subes tus mockups, defines tus tareas, compartes el link con tus usuarios. O en este caso, ellos también te proveen un pool de usuarios si tú defines el perfil. Y al final, pues, te van a entregar resultados, ¿no? Con cuáles son esas partes críticas donde no funciona. Esta variante de pruebas remotas de usabilidad donde tú no estás presente, pues, son útiles, sí. Pero te pierdes esa parte de observación que a mí se me hace más importante, ¿no? Pero a veces hay que moverse rápido y esta es una manera de hacerlo, ¿no? De nuevo, es cuánto tiempo tienes, cuántos recursos tienes y qué es lo que quieres aprender, ¿no? Esta última parte, que ya es la última de pruebas de validación, es un poquito más compleja. Aquí me voy a tomar un poco más de tiempo. Se llama Cano Analysis y básicamente es un estudio de preferencias. Aquí lo que vamos a entender es qué funcionalidades, qué features son las que van a causar más satisfacción en los usuarios. Entonces, imaginen que están, imaginemos que estamos haciendo un producto apenas y queremos meter filtros, queremos meter galerías, queremos meter una búsqueda rápida y queremos meter a lo mejor una como swipe así de galería, ¿no? Pues, cada uno de ellos va a requerir tiempo, va a requerir dinero, obviamente. Pero, ¿cómo decidimos cuál es la más efectiva? Una de las maneras es haciendo esas pruebas que voy a mencionar aquí en Cano. Por ejemplo, si para resolver esta inquietud de qué features construir primero, una prueba de solidaridad nomás te diría si la funcionalidad es fácil de usar. Un first click test te diría si tu producto resuelve esa tarea que el usuario quiere lograr. Pero no es suficiente, a veces hay que saber qué es lo que vamos a construir porque es lo que los usuarios esperan, ¿no? Un cano análisis te puede dar este tipo de respuestas porque vamos a indagar preferencias. Así es como se hace, miren. Creamos prototipos de las funcionalidades que vamos a probar. Pueden ser estáticas o pueden ser de interacción, ¿no? Y reclutas a tus usuarios. Les explicas cómo funciona cada funcionalidad y les pones un escenario de uso. Es decir, esto lo hicimos, por ejemplo, para un sitio de viajes en los que ellos te daban opciones de dónde ir, pero tú tenías que hacer como un bid, una apuesta de yo pagaría tanto dinero por este viaje, ¿no? Entonces, lo que queríamos determinar era qué features eran las que teníamos que implementar para lograr eso, para que la gente se enganchara más con la propuesta del sitio. Entonces, sacamos varios features y les preguntamos cómo te sentirías si esta funcionalidad estuviera presente. Y cómo te sentirías si esta funcionalidad no estuviera presente. Ese como cross-reference, como una manera de cruzar esas dos preguntas, nos hacía que las features se categorizaran. Este es un estudio que viene más del estudio de calidad inventado por los japoneses, que después fue utilizado en la industria de software. Bueno, lo que quiero decir es que es muy útil porque las features que tú estás investigando te las va a categorizar en cinco. Y cada una de esas cinco categorías, ahorita veremos cuáles, tienen un comportamiento muy específico. Entonces, te puede dar una idea de cuál es construir primero y cuál es construir después. Así te vas a ahorrar tiempo y dinero al no construir features que no son necesarias para tus usuarios. Y te puedes identificar cuáles son más atractivas en tu producto y cuáles pueden ser un diferenciador. Es decir, hay funcionalidades que la gente no se espera. Entonces, si no las ponemos, la gente le va a dar igual. Pero si las pones, la gente va a estar sorprendida. Entonces, este es el tipo de cosas y resultados que un canonálisis nos provee. De nuevo, es bien complejo y yo creo que me debería invitar a dar un webinar sobre esto en específico. Está bien interesante. Estas son las cinco categorías que resultan del canonálisis. Es decir, las features que nos arroja el resultado. Las atractivas, que son estas que les menciono que son inesperadas y que son diferenciadores de producto. Por ejemplo, piensen en Uber, que es como la más común de ejemplo ahorita. Me tocó cuando estaba en Guadalajara. Yo no lo había visto aquí en Hermosillo, en Sonora donde estoy. Pero en Guadalajara me daba la opción de que el carro que quería, si tuviera un asiento para bebé. Eso yo no me lo esperaba. Y si no hubiera estado, pues la verdad te la arreglas. Pero esa feature es atractiva porque no te la esperas y de repente dices, ah, qué buena onda que ya, que mi bebé va a ir seguro. Entonces, esa es una feature atractiva. ¿Cómo descubrieron eso? Pues seguro tuvo que haber una investigación de usuarios en el proceso. Una funcionalidad unidimensional. Disculpen los términos que están así muy académicos porque es invención esta de los japoneses. Entonces, una funcionalidad unidimensional son aquellas que son como la parte esencial de tu producto. Google no podría funcionar si no tuviera búsqueda. Instagram no podría funcionar si no tuviera galería. Entonces, te ayuda a identificar cuáles son esas funcionalidades centrales de tu producto. Estas son las que tienes que construir y afinar de manera más precisa porque sin estas no existe el producto. Una funcionalidad must have son, o las que deben de estar obligatoriamente, son básicas. Son diferentes a las unidimensionales porque son las más básicas de lo básico. Es decir, pues Facebook no podría funcionar si no definieras tu perfil. Entonces, es obvio que tiene que ir esa funcionalidad. A la gente realmente no le importan ese tipo de funcionalidades porque es como lo más básico de lo básico para que sea ese producto. Las features que no son importantes son esas cosas que a menudo creemos que van a causar satisfacción a los usuarios que después descubrimos que la gente ni las usa. Por ejemplo, me ha tocado estar viendo en Twitter que tienen una que se llama Moments. Yo no he escuchado entre mis amigos tuiteros que la utilizan realmente. Entonces, debe haber cierto proceso de investigación de usuarios ahí para identificar qué es lo que está fallando con esa feature. Probablemente no funcione y sea una feature que no es importante. Entonces, con este tipo de análisis te puede dar una idea de si la construyes o no la construyes antes de construirla. Y las undesired, que son las que la gente no quiere, son... Esas son raro obtener una de esas, pero a menudo son funcionalidades que la gente no quiere. Por ejemplo, he estado escuchando mucho controversia respecto a Instagram que ahora te ordena las fotos de manera no cronológica, sino que ellos con su algoritmo te están definiendo cuáles fotos mostrarte. Es normal que exista como reticencia de parte de la audiencia por ese tipo porque es nueva. Pero si pudiéramos identificar que eso es algo que la gente no quiere antes de construirla, pues nos podríamos ahorrar ese tiempo de desarrollo. Muy bien. ¿Cuántos usuarios probar con Cano Análisis? Pues el estudio este de Jan Murman, aquí viene el link también para cuando bajen la presentación. Ahí viene. Está muy completo y seguro lo explica mejor que yo. También trae videos y todo. Y si pruebas con 12 a 24 usuarios en ese rango, puedes estar seguro que ya tienes una idea más clara de qué construir primero, qué construir después y qué de manera tajante no construir porque no es importante, por ejemplo. Para decidir qué número de usuarios, pues hay que tomar en cuenta la diversidad de usuarios que quieres llegar, que tu producto llega y qué tan granular tiene que ser esas diferencias que quieres medir con los diferentes tipos de usuarios. Aquí yo les doy un tip que me he encontrado mucho en mi experiencia, es que es bien difícil conseguir gente porque las personas siempre vivimos ocupados, ¿no? Pones una cita con un usuario, llega tarde, puede hasta dentro de cuatro días, te va a cancelar, te va a cambiar la hora. Entonces siempre suceden muchas cosas, pero hay que ser pacientes y hay que tener esas ganas de aprender de ellos, ¿no? Y es cuando te relajas y empiezas a sortear ese tipo de eventualidades, ¿no? A menudo lo que yo hago para reclutar es lanzar un correo genérico como a 20, 30 personas y decirles que tengo disponibilidad estas tres horas durante el día y mañana otros tres, como tres espacios abiertos, ¿no? Hoy, mañana, pasado, y que si quieres participar en la prueba, pues te vamos a dar una recompensa. A veces algo simbólico como una tarjeta de Starbucks o de Amazon. Lo que quieres es recompensar a la gente por el tiempo que te están dando, ¿no? Pero lo de la recompensa es algo bueno de hacer, pero no tiene que ser necesariamente si no hay presupuesto, ¿no? Ahí el reto ya depende de nosotros de conseguirlo. Entonces, sí, hacer investigación de usuario es muy útil, pero es muy difícil conseguir a la gente a veces. Entonces, solo si, y más cuando estás desarrollando un producto desde cero, ¿no? O apenas tienes usuarios potenciales en la mira, ¿no? Ahí lo que podemos hacer es encontrar gente que sea afín al perfil. Y si ya tenemos un pool de usuarios, es decir, un listado de usuarios, pues con ellos hablarnos directamente. Esta herramienta que es propietaria de NIRSOF, la estamos desarrollando ahorita, se llama Feature, y precisamente lo que hace es automatizar el proceso este de Cano. Básicamente lo que hace es subir tus proyectos, subir tus mockups, describes cómo funcionan, y nosotros reclutamos a los usuarios por ti, y les aplicamos esa encuesta de Cano. Y al final de cuentas te entregamos un resultado como este, ¿no? Estamos trabajando todavía para mejorarlo, pero básicamente lo que te decimos es cuánta desatisfacción o sí, desatisfacción incurriría si no incluyes tal funcionalidad. Y qué tanta satisfacción tendrías si la incluyes. Por ejemplo, este es el caso del hotel que les menciono. Hasta abajo pueden ver que hicimos una funcionalidad para inspirarte a viajar, cuando quieres viajar y no sabes a dónde. Aquí vimos que si no la incluimos, la gente no se molesta, porque no la espera. Pero si la incluíamos, la satisfacción era muy alta. Aquí nos dimos cuenta hasta abajo, si ven, el rojo está muy pequeño y el verde está muy grande. Que esa es una feature atractiva, porque la gente no se la espera, no se va a molestar si no está presente. Y al contrario, va a estar con un alto grado de satisfacción si la incluimos. Obviamente que esa fue la primera que decidimos construir. Junto con la de arriba, que es la oportunidad de hacer booking de manera directa con un solo clic o dos clics. Porque si no incluíamos esa opción, la gente iba a estar muy molesta. Y si estuviera bien hecha, o si estuviera funcionando, la satisfacción iba a ser muy alta. Entonces ahí nos dimos cuenta que esa es una feature unidimensional, que es como la parte esencial del producto. Entonces estuvo bien padre el ejercicio porque nos dio un poquito más de certeza para movernos y decir, bueno, vamos a priorizar el trabajo de desarrollo haciendo estas dos primero. Porque es ahí donde se nos cae el negocio y la otra es donde tenemos oportunidad de mejorarlo. Bueno, hasta ahorita lo que vimos fue tipos de hacer prototipos con las herramientas de cada uno y cómo validarlos. Creo que ya vamos a terminar, entonces. Bueno, aquí Leonardo Hernández pregunta si Cano se realiza con prototipos o con entrevista. Yo creo que esa va a ser la primera pregunta que contestemos después de estas conclusiones. Gracias Leonardo por tu pregunta. Las conclusiones que yo les puedo decir es que define ideas iniciales con tu equipo. Es decir, cómo podemos resolver este problema con un producto y con una interfase o con una funcionalidad en específico. Pero es bien importante que esté el equipo porque el diseñador va a tener su perspectiva única. Si dejamos al desarrollador hacerlo solo, también la va a hacer desde su perspectiva. Y así, ¿no? Entonces, entre más juntos estemos como equipo, pues más fácil podemos hacer algo juntos que sea factible de hacer y que también traiga negocio al producto. Un diseñador probablemente cuide mucho la experiencia del usuario y que sea fácil de hacer y que se vea bonito y todo eso. Entonces, el developer a menudo va a defender que sea rápido de hacer y que sea eficiente y que funcione obviamente, ¿no? Y el Product Manager lo que va a querer es que traiga negocio. Pero si se fijan, no son perspectivas diferentes. Todos estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que el producto funcione como tal. Para eso hay que probarlos con los usuarios, junto con tu equipo. Por eso hago tanto énfasis en eso. Validar tus supuestos juntos también. Iterar tu diseño juntos. Porque al final de cuentas arreglar, rehacer y desechar es muy costoso. Y más en la industria que tenemos, ¿no? Cada hora, pues es muy valiosa y no podemos perder tiempo haciendo cosas que no van a funcionar. Aquí al final de la presentación, me voy a tomar un minuto nomás para mostrárselas. Les puse varias links a las herramientas más comunes. Hay bastantes, pero esas son las que más uso. Y una aplicación que se llama PopApp, que si le tomas fotos a tu... No creo que lo pueda abrir aquí, pero... Si le tomas fotos a tus fototipos de papel, después haces hotspots entre las imágenes y de repente ya tienes una aplicación funcionando ficticia, hecha de puro papel. Eso está muy padre. Y un ejemplo en este video también de cómo probarlo con papel. O sea, también hay una metodología para probar con papel. Pues dado que como es estático, es bien difícil que la gente se imagine cómo funciona. Y aún así, y aún así funciona. En mi experiencia, la gente se suelta hablando en cuanto les preguntas su opinión. Eso está muy padre de descubrir. Y aquí les dejo mis datos, mi correo de trabajo y mi Twitter. Con gusto podemos seguir la discusión. También a menudo en nuestra página de Nearsoft en UX, compartimos varias metodologías, casos de estudio y todo esto que les platico, cómo lo hacemos nosotros, paso por paso. Y en el blog, pues ahí pueden encontrar varios artículos que escribimos como compañía, pero también hay un apartado de UX. Hilda, con esto termino. Amigos, muchas gracias por escucharme. Creo que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. A Mayraní pregunta si puedo regresar al listado de herramientas, por favor. Aquí está. Hilda, no sé si tomo las preguntas que vengan o tú me ayudas. Me parece que solamente había... Un segundo. Carolina Elizabeth Valdés preguntaba hace rato. En mi caso soy VA, ¿sería bueno que yo hiciera los wireframes o alguien más especializado? VA es Business Analyst, quiero suponer, ¿verdad? Probablemente no tengas que serlos tú, pero sí podrías poner tu insight, tu perspectiva de negocio, porque a final de cuentas el producto tiene que generar dinero. Entonces tú también tienes que cuidar esa parte de cómo podemos hacer para cumplir esos objetivos. A final de cuentas un proyecto de software o un producto tiene que sostenerse a sí mismo, porque si no, no habría razón de ser, ¿no? Entonces un Business Analyst. He visto a Product Managers hacer prototipos, obviamente, porque... A lo mejor por el background que tienen, no tanto orientado a diseño, pues los prototipos no son tan buenos, pero son bien útiles porque te ayuda a ver cuál es esa perspectiva que tiene un Business Analyst o un Product Manager. Lo que yo recomendaría es, mejor que el diseñador se siente con el Business Analyst, con los Developers, y entre todos, pues definir qué es lo que podemos hacer. Ok, y aquí hay otra pregunta de Leonardo Hernández. Consulta, ¿este Kano Testing se realiza con prototipos o con entrevista? Sí, muy bien, Leonardo. Es lo que decía, que está muy complejo y me gustaría hablar más de esto en un futuro. ¿Haces prototipos en papel o en el nivel de fidelidad más bajo que puedas? Porque, pues, lo que quieres es probar eso, ¿no? Y se los presentas a usuarios y les haces dos preguntas. ¿Cómo te sentirías si esta funcionalidad estuviera presente y cómo te sentirías si no estuviera presente? Hay cinco tipos de respuestas que te pueden dar, porque al final de cuentas, como preguntas, si es una encuesta. Y las respuestas son que me gusta, que la espero, me siento neutral al respecto, que puedo tolerarla y que no me gusta. Después hay una matriz ahí que hay que hacer cross-reference de las respuestas y te sale la categoría a la que esta funcionalidad pertenece a. Entonces, sí, para responder más rápido, tu respuesta es, ¿cómo haces prototipos y aplicas este tipo de encuestas? Si gustas, échame un tweet o un correo y te puedo pasar más literatura respecto a Kano. Está muy interesante y es muy amplio. Y tiene un background muy interesante en la industria automotriz de Japón. Y después, varias personas en la industria de software, pues, lo fueron adaptando, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta de Amaira Ní Ramírez. ¿Consideras que es viable utilizar la herramienta Uxpin para prototipados de grandes proyectos? Sí, Uxpin la usamos mucho aquí. Yo en mi experiencia personal diría que no para un proyecto grande si vas a partir de ahí para exportar tus assets. Porque creo que está en proceso de desarrollo, pero en Uxpin, ¿no? Pero nomás puedes exportar assets en PNG y la librería de íconos, a pesar de que es muy amplia, de todos modos tienes que, por ejemplo, diseñar tus íconos aparte en vectores y luego pasarlos a Uxpin, ¿no? Lo padre de Uxpin es que trae componentes ya predefinidos, que en mi experiencia rara vez se quedan como tales. Es un punto de partida. Para un proyecto grande, sí lo puedes usar, si lo utilizas simplemente para ideas iniciales y para probarlo, ¿no? Probe de usabilidad. Con Uxpin puedes exportar un link, presentarse al usuario y de ahí puedes hacer tu prueba. Pero yo no lo recomendaría en particular para esos prototipos de alta fidelidad, ¿no? Porque como es pasada en HTML5, tiene sus limitantes, útiles para otras cosas, pero limitadas para otras. Yo a menudo mis diseños los trabajo en Sketch, porque es una herramienta de vectores especializada para desarrollo de software. Y lo hago enlace con InVision para crear las herramientas. Pero solo cuando quiero hacer ese nivel de detalle. A menudo uso Adobe XD, que creo que va iniciando y está... Va a ser muy padre ver cómo evoluciona esa herramienta de Adobe. Me ha sorprendido mucho. Utilizo Mockups, aquí la pongo. Es una herramienta online gratuita que te sirve... Es muy similar a Balsamic y te ayuda mucho para esas ideas iniciales. Entonces UXPIN, la pregunta que a mí me... Digo, la respuesta que a mí me molesta mucho que me den, que es la de depende, ¿no? Entonces, depende qué quieras hacer con esa herramienta. Si no, seguimos platicando, Mayra, ni. Perdón. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Juan Manuel Garza Martínez. Misael, una pregunta sobre la memoria que hay que utilizar. ¿Cómo identificar o analizar? Proyecto en base a la cantidad de memoria. ¿Será la memoria que a lo mejor el usuario tiene que utilizar para completar tareas? Creo que no entendimos bien la pregunta. Si la puedes repetir, Juan Manuel, si todavía estás ahí, porque sí, no queda claro si es la memoria para el usuario, la memoria, qué tipo de memoria. Y mientras... Arturo Rodríguez, ¿algún jacato de UX próximo? ¿Tú tienes información de alguno, algún meetup, Misael? Sé que los chavos en DF están muy activos en UX Nights y en Guadalajara también hay UX Nights. También he estado siguiendo mucho a Andrea Cantú en Twitter. Probablemente aquí pueda encontrar rápido su dirección. Ella es amiga de Nearsoft también y ella está realizando algo bien interesante que son bootcamps completos como una semana o dos en los que puedes inscribirte y ver todo este tipo de cosas que yo mencioné aquí muy rápido. Pero ella los va a ver por paso, ¿no? Desde que estás ideando un producto, validarlo, definir los perfiles de tus usuarios, cómo reclutar usuarios, cómo hablar con ellas, cómo hacer pruebas de usabilidad, cómo validar. Yo iniciaría con ellos acercándote a los UX Nights. Creo que en Monterrey también hay. Y obviamente en Nearsoft también hacemos varios eventos todavía no dedicados a UX. Aquí en Hermosillo vienen Summer Talks la próxima semana y en el DF hay October Talks en octubre y en Chihuahua hay Winter Talks en febrero. Si andan en el área pues sería bien interesante. También constantemente salimos a eventos así de la industria. Estuvimos en Campus Party y estuvimos en Hackatones. Pero tu pregunta es relacionada más a UX. Yo empezaría por UX Nights y ver qué está haciendo Andrea Cantú. Creo que es un muy buen inicio. Ok. Luego vamos con Olivos Contreras. La experiencia que tienen de usabilidad cuando lo hacen en papel no es la misma experiencia como la toman con quienes hacen las pruebas. Creo que la pregunta es ¿qué tanto valor puede darte una prueba de usabilidad en papel? Es obvio que un prototipo en papel no le va a dar al usuario la misma funcionalidad que un prototipo en pantalla. Eso es obvio. Pero aún así el prototipo en papel es bien útil para esas ideas iniciales. Es decir, podrías dibujar bien rápido, por ejemplo, una galería que haga swipe o una que sean puros cuadros. Ahí lo que te puede dar de información si haces una prueba en papel es saber cómo la gente lo prefiere. Es decir, les muestras los dos y ellos te van a decir, ay, ¿por qué está como en cuadras? Yo estoy acostumbrado nomás a pasarlo con el dedo. O lo que está haciendo Snapchat ahora con el pulgar. Entonces, ese tipo de cosas puedes descubrir en esas pruebas porque la gente de nuevo nos gusta hablar mucho y nos gusta que nuestra opinión sea escuchada. Entonces, eso puedes resolver con un prototipo en papel. La pregunta es muy buena porque sí, no te da la misma información que un prototipo digital, pero aún así es muy valioso. Sobre todo porque te va a tomar una hora o dos horas aprender algo que te llevaría de otra manera un día en el que produces el prototipo y lo haces funcionar. Ok. Y creo que aquí había otra de... Voy a pasar a la de... Ah, todavía nos da tiempo. Porque aquí hay otra de Amairani. Si en nuestro equipo de trabajo no tenemos diseñadores, ¿podría el documentador analista crearlo en conjunto? Sí, sí. Si no hay diseñador, que a menudo eso sucede, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, que lo haga todo el equipo junto, ¿no? Pero si tú sientes que nadie más está poniendo atención en eso y tú sientes que es como una necesidad, tráelo al equipo, trae esa idea y ese conocimiento. Inicia tú, que ellos te ayuden a... Tu equipo de desarrollo que te ayude a definir cómo funcionan algunas cosas en lo que ellos... Es posible que realicen, pero creo que lo más importante es que traigas usuarios a que les platiquen cómo lo usarían ellos, el prototipo que estás diseñando, ¿no? A menudo es mucho mostrárselos y guardar silencio para que ellos hablen y puedas aprender lo más que puedas sobre ellos. Entonces, veo que tienes esa inquietud, yo diría que no te detengas y lo hagas. Perfecto. Ricardo Maya, ¿cuál es tu percepción de Web UX versus App UX? Creo que se refiere... Te refieres, Ricardo, a cómo es una experiencia usuaria en web a diferencia de una app, ¿no? Creo que lo que estamos hablando aquí es contexto, porque una aplicación en web a menudo es para desktop. Es decir, ¿qué tantas aplicaciones funcionan en mobile dentro de tu browser? Porque el browser te da más limitantes de uso. Creo que en realidad estamos hablando de contexto. Una aplicación es obvio que la vamos a usar más estando en movimiento o en situaciones bien complejas como cuando caminas, como cuando manejas incluso, aunque es mala práctica, pero pues es una realidad. Cuando estás en el súper, incluso por ejemplo, imagínate que estás diseñando para mamás en el súper. Entonces, si observas las mamás en el súper, pues a veces traen al bebé también, ¿no? Y traen al carrito y traen al teléfono. Entonces, hay que observar ese contexto de experiencia que las mamás están teniendo cuando van al súper. Si creemos que le van a dedicar toda la atención al teléfono y a tu aplicación, pues creo que estaríamos muy equivocados porque es más importante el bebé y el carrito y todo eso. Entonces, sí, definitivamente diseñar para una aplicación es bien diferente a diseñar para una web app, porque el contexto cambia todo. El contexto de uso. Creo que había aquí otra pregunta. La de Alejandro Ledesma Torres. Hola, buenas tardes. Considero que el prototipado de papel es muy útil, sobre todo en requerimientos iniciales para definir la idea de tus inputs. Bueno, este fue más como un comentario. Leonardo Hernández, ¿tienes algún dato, Misael, cuánta demanda existe actualmente para UX designers en México? No te podría decir un número porque no lo tengo, pero lo he visto mucho crecer. Yo me incluyo, no hay ninguna escuela en la que vayas a convertirte en UX designer. Yo vengo de toda el área de web design y anteriormente de diseño gráfico, sí, pues editorial y todo eso. Después cuando llegó web, pues me brinqué a eso. No hay realmente una escuela como tal que te enseñe a ser UX designer. Y creo que en México los que estamos dedicándonos a esto somos de los primeros. Probablemente no encontremos a muchas personas de más allá de cinco o más años de experiencia. Entonces la demanda creo que depende de todos nosotros, de los que estamos iniciando, de traer este discurso a los equipos, ¿no? De que podemos hacerlo mejor porque tenemos muchas herramientas a nuestra disposición. Pruebas de usabilidad, del cano análisis, portotipo a un papel, analytics, los hitmaps y todo esto, ¿no? Entonces creo que ese es el papel de los diseñadores en el equipo de producto, resolver esas controversias donde nos autoramos a menudo. Y por demanda creo que apenas está creciendo. Si te das cuenta en LinkedIn, cada vez hay más anuncios solicitando UX designers. Creo que es buena señal porque empresas como Sabritas, Pepsi, Telmex, todos estos grandes de México ya empiezan a solicitar eso. Creo que estamos apenas en ese inicio del boom en México al menos. Así que si tienen ganas de entrarle a esto, el consejo que yo más les puedo dar es seguir aprendiendo. Absorbiéndolo más que puedas de literatura y prácticas aquí en metodologías y todo eso. Pero más allá de eso, que las apliques directamente en tu proyecto de ya. Si es una prueba, si es una página web simplemente o a lo mejor es una aplicación. Iniciar ya, ¿no? Aprendes algo, tráelo al equipo y pelea por hacer ese espacio de tiempo, ¿no? Los resultados obviamente van a ser una aplicación más acorde a la gente y a la mamá en el súper con su bebé y su carrito. Ok, pues muchísimas gracias, Misael. Hay muy buenos comentarios por parte de la gente en lo personal. Sin estar tan involucrada en los temas me pareció muy interesante. Gracias.